La misma plaza, el mismo barco, la misma flor y el mismo jardín Todo es igual, pero estoy triste, porque lo tengo solo cerca de mí Cuando me encuentro sola acordándome de ti, camino hacia la plaza donde yo te conocí Así me hago la idea que te tengo junto a mí, al ver las mismas cosas que antes vi Sentí la voz del viento que gritaba sin cesar, tu nombre confundido entre el murmullo de un palmar El vuelo de las aves con sus trinos al pasar, me hicieron recordar aquel cantar La misma plaza, el mismo barco, las mismas flores, el mismo jardín Todo es igual, pero estoy triste, porque lo tengo solo cerca de mí Cuando me encuentro sola acordándome de ti, camino hacia la plaza donde yo te conocí Así me hago la idea que te tengo junto a mí, al ver las mismas cosas que antes vi Sentí la voz del viento que gritaba sin cesar, tu nombre confundido entre el murmullo de un palmar El vuelo de las aves con sus trinos al pasar, me hicieron recordar aquel cantar La misma plaza, el mismo barco, las mismas flores, el mismo jardín Todo es igual, pero estoy triste, porque lo tengo solo cerca de mí La misma plaza, el mismo barco, las mismas flores, el mismo jardín Todo es igual, pero estoy triste, porque lo tengo solo cerca de mí La misma plaza, el mismo barco, las mismas flores, el mismo jardín Todo es igual, pero estoy triste, porque lo tengo solo cerca de mí Todo es igual, pero estoy triste, porque lo tengo solo cerca de mí